A partir del Scratch 3.0, nosotros podemos utilizar bloques en nuestro proyecto que no son los que figuran en la pantalla. Para eso tenemos que ir al botón azul que se encuentra en el extremo inferior izquierdo, que se llama Añadir Extensión. Hacemos clic, se nos abre una nueva ventana y ahí nos ofrece las distintas extensiones, como por ejemplo música, lápiz, sensor de video, o nos permite conectar con servicios externos como Makey Makey, como Microbit, como Lego. Una vez que selecciono la extensión que necesito, me va a aparecer automáticamente todos los bloques que corresponden a esta extensión. Estos bloques van a estar disponibles y guardados cada vez que yo abra el proyecto.